Buenas tardes, bienvenidos a este webinar sobre cámaras LPR de ZKTECO. Vamos a empezar con esta presentación técnica enfocada a nuestra cámara de reconocimiento de matrículas. Trabajamos con una cámara LPR, tenemos nuestro modelo, ha sido adaptado, uno de los mejores modelos que tenemos ahora mismo para reconocimiento. Va en bebida, las matrículas, el reconocimiento, el análisis de datos. Si tienen alguna duda sobre el chat me pueden escribir, si hay alguna consulta las respondemos al final y cualquier cosa pues lo comentamos. Nuestra cámara LPR es una solución integral, es un equipo plug and play que podemos usar como maestro esclavo. Para un sistema de reconocimiento de matrículas. Es un equipo asequible, está muy enfocado y está enfocado exactamente este modelo en reconocimiento de matrículas. Podemos hacer grabaciones, podemos tomar matrículas de diferentes países, tenemos soporte para lo que es toda Europa y países de Arabia Saudí, América y demás. Se podrán ir cargando las nuevas actualizaciones con más países que pudieran faltar o se deban reconocer. Actualmente en la introducción de nuestro producto tenemos que es una máquina, un equipo bastante fácil de usar. Está pensado para aparcamientos, zonas vecinales, donde podamos necesitar una instalación fácil y sencilla. No es una cámara con muchísimas opciones que nos sea complicado usar. En el sentido de que no vamos a tener que hacer múltiples configuraciones, sino que técnicamente está muy enfocada a los técnicos, a un producto que un técnico, una persona pueda usar rápidamente, que se pueda hacer una instalación fácil y sencilla. Como pueden ver ahora después en el panel de control, en las instalaciones, ejemplo que se pueden tomar. Es una cámara que lleva un LPR muy simple. El algoritmo ya está incluido dentro, está integrado dentro, está embebido. Entonces, todo lo que se hace, todo lo que hace la cámara, es sin software. Realmente, el software está dentro de la cámara. La cámara por sí sola puede funcionar. Tenemos esta presentación, tenemos una integración con Bioscurity. Próxima fase, ya está. Habría que pedir una versión de Bioscurity que soporta el reconocimiento de matrículas con la LPR. Necesitamos que se nos solicite esa versión. No es la versión estándar. No es la versión estándar. Entonces, cuando se hagan instalaciones, hay que solicitar esa versión. Está funcionando, ya está disponible, pero hay que pedirla por medio de los comerciales. No es la versión descargable de la web, la versión 3.0 que tenemos actualmente en cualquiera de las webs europeas. Realmente, la cámara está basada en los dos modelos que tenemos. La DL85 2Q y la Bullet. Para diferentes entornos, para espacios más pequeños o que necesitan un sistema antivandálico y se pueda tener o necesitemos más protección. Estas dos cámaras están basadas en la 8000. El manual de instrucciones y la cámara original es de la serie 8000. Lo único que en este modelo no tiene todas las funciones. Podría ser reconocimiento facial, como pueden ser objetos perdidos. Detecta emoción si se usa para reconocer las matrículas. No para usarse como grabación. Está más enfocada en eso. Porque algunas veces se nos hace la pregunta de que si podemos usarla para grabar, si podemos grabar coches, el color. Se podría, pero no es la funcionalidad de esta cámara. Esta cámara está muy enfocada a lo que es el reconocimiento de las matrículas. Como ya he dicho al principio, es una configuración plug and play, sin problemas. Fácil una instalación y una configuración fácil. Y lo que hacemos es que convertimos las imágenes directamente en la cámara. Por eso, lo que decía, la tecnología está integrada dentro. No necesito conectar ningún software ni nada. Si es una instalación pequeñita, incluso con nuestra funcionalidad de por FTP, podríamos subir un archivo y no necesitaríamos un software externo. Si necesitamos mejor control, necesitamos añadir listas, grupos y demás, entonces ya tendríamos que hacerlo por medio de nuestro software de Music Security. Tenemos el control directo de apertura de barreras automáticas con entradas y salidas. La cámara dispone de un relé de salida, una conexión de contacto seco de salida. Y dispone también de dos entradas, dos alarmas, dos triggers para activar una entrada y poder disparar eventos. El sistema es adaptable. Podemos tener listas negras, listas blancas, para consentir o denegar el acceso a usuarios específicos. Esto, como digo, es configurable desde dentro de la cámara. Con unas listas, un menú, que es muy fácil de realizar. La velocidad, por ejemplo, el sistema nos permite una lectura en rango de 15 a 20 kilómetros por hora. Y el rango de lectura podríamos estar entre 4 y 6 metros. En 4 o 6 metros podríamos estar leyendo las placas de las matrículas de los coches. Y la velocidad entre 15 y 20 metros por hora. Hemos hecho unas pruebas y algunos clientes nos dicen que incluso a más velocidad han conseguido reconocerlo. Entonces, podemos hacer reconocimientos en movimiento con un sistema Maestro Esclavo. O podemos usar una cámara fija, por ejemplo, en algunas instalaciones que ya han hecho nuestros distribuidores. Acceso para camiones, acceso a edificios. Apoyado, por ejemplo, con unas barrigas. Entonces, podemos tener una cámara de entrada, una cámara de salida y una barrera en cada lado. Y esta cámara maestra puede tener conexión con la esclava para poder hacer la lectura de las placas de entrada y las de salida. Y permitir las entradas y salidas de los camiones, por ejemplo. Reconocemos no solo carácter latino, también se recoge alfabeto árabe y tailandés, tiríricos y muchos más que podrían implementar. La interfaz de usuario, como digo, es muy intuitiva. Es un navegador web con un par de opciones que ha sido adaptado precisamente a que sea eficiente. Sea fácil y rápido de configurar. El software se ha ido mejorando para hacer una auto-optimización. Para que obtenga los mejores resultados. No tengamos que intervenir o se tenga que intervenir lo menos posible. Para que la cámara funcione perfectamente ella sola, sin necesidad de tener en vuelo a lo mismo. Y reitero, un software externo que algunas veces es lo que a lo mejor es más complicado de configurar o algunos clientes se pueden echar para atrás a la hora de decidir instalar un sistema de LPR. Que si licencias, que si instalar un software, que si tengo que tener una máquina dedicada todo el rato para que funcione. En este caso con nuestro producto de LPR no sería necesario. Se podría complementar con un software, pero por sí sola funciona. ¿Dónde fijar la LPR? Esta parte es bastante importante. No es llegar, la pongo ahí, la cámara en cualquier sitio y ya está. Es muy importante, es muy importante cómo hacemos la primera instalación. O sea, cómo definimos y cómo analizamos la instalación de dónde va a estar fijada la cámara. Tenemos que analizar si tenemos contraluz, si vamos a tener efectos de luces que nos deslumbren. Que los cambios del sol, toda esa parte, al final se pueden hacer configuraciones. Se le puede decir a la cámara ciertas configuraciones para que funcione lo mejor. Pero sí es muy importante siempre hacer hincapié en la recomendación de los ángulos de instalación. Para esto disponemos en nuestra web, después lo voy a compartir antes de cerrar el webinar, unos documentos que es una recomendación. Son precisamente un documento PDF que da esta recomendación para tener en consideración. Para que cuando lleguemos a una instalación y el cliente nos diga, no, yo es que la quiero poner aquí. Algunas veces es como, o sea, hay tirada, ¿no? La tiras ahí, la cámara, le pones ahí cuatro tornillos y ahí que funcione. No se debería de hacer. Deberíamos de tener en consideración que la cámara va a estar funcionando algunas veces, incluso 24 horas. Puede funcionar por la noche. Podemos hacer ajustes para que grabe y reconozca las placas, las partículas, por la noche. Y podemos tener un acceso controlado las 24 horas. Entonces, si eso no se ha pensado, podemos llegar a estar enfocando a cualquier otra parte y haciendo cualquier cosa. La cámara tiene que estar en un ángulo vertical aproximadamente de unos 20 grados. ¿Esto por qué? Porque puede haber que tenemos que llegar a conseguir la mejor lectura de la matrícula. Nosotros no vamos a leer el coche, vamos a leer la matrícula. Nos da igual si el coche es azul, si es verde, si lleva antena. Lo que vamos a hacer es intentar siempre fijar un punto de referencia, que es donde vamos a estar leyendo la placa del coche, tanto la trasera como la delantera. Y los ángulos máximos que vamos a jugar serían 35 grados, para poder tener siempre una visión de las matrículas perfectas. Puede haber matrículas que estén inclinadas, que se hayan descolgado, que por el tiempo esa matrícula ya no esté pintada completa, ya le falta la pintura. Entonces, para tener unos valores siempre óptimos de que va a reconocer. Un punto igual con el ángulo X de la matrícula, si ponemos esta cámara, por ejemplo, en algún punto que no queremos leer directamente de frente. No existe una forma posible de leer la matrícula de frente. Cogemos y ponemos la cámara en un lateral para hacer un control de acceso a una nave industrial. Y por espacio, por giro de los camiones, por alguna situación, se podría instalar siempre, debe ser inferior a 25 grados. Para que el ángulo de lectura de la cámara, sobre todo, siempre lo reconezca y cumpla con toda la lectura de todas las letras, todos los caracteres de la matrícula. Porque puede ser que leamos el A, B y el 1 y el 2, 3 se nos queden fuera. Entonces, en nuestro ángulo de visión, que podemos definir, y más adelante veremos cómo se crea esa parte, que es lo que le llamamos el ROI, para que podamos enfocar o tengamos dentro de ese campo de visión que la cámara va a reconocer la matrícula. La topología, pues nuestras cámaras, podemos usar un sistema maestro-esclavo, como he dicho al principio. Teniendo una cámara, podemos tener una cámara en una entrada, podemos tener diferentes cámaras después repartidas por diferentes salidas. Entonces, teniendo el control sobre un acceso, posteriormente esta cámara es la que va a tener las listas y puede estar actualizando el resto de la cámara. Podemos tener un acceso principal controlado, pero las salidas pueden ser varias direcciones. La calle A, la calle B y la calle C. O incluso tener un control de acceso a diferentes niveles de parque. En algún momento se podría incluso hacer un control de aporo de vehículos y saber dónde están o en qué planta están ciertas placas. Esta parte es en tiempo real, relativamente se puede configurar para un tiempo definido, o si hay algún cambio en las placas, en el listado de placas que cargamos, se defina. ¿Qué funcionalidades tenemos? Pues, como pueden ver, esta es directamente el interface que tiene la cámara. Esto es un servidor web. Entramos por una IP de la cámara y después tenemos toda la configuración ya lista. La visualización es en tiempo real a través del navegador. Tenemos diferentes opciones, estamos viendo en tiempo real el estatus de la cámara, los resultados que nos está dando, los carriles, las matriculas que está dando y toda la información, así como horarios y demás, de esta cámara. Esta cámara también trae una memoria sede integrada y podríamos ver el espacio que le está quedando a la cámara. Si estamos llegando a su límite de almacenamiento para realizar algún tipo de borrado o hacer alguna curva, para en caso de mantenimiento, en caso de que lleguemos al límite, rápido podemos saber en qué espacio nos queda en la cámara. Y podríamos hacer un reseteo de las matrículas más antiguas, de los eventos más antiguos y demás. La parte del ROI es lo que decía. Esta parte definimos y vamos a ver exactamente qué estamos grabando y dónde estamos grabando, aparte de ver la imagen general de lo que la cámara esté grabando. Tenemos lo que son patrones de calibración, que también lo podríamos ver en el menú principal, que es la principal utilidad o herramienta que tenemos. Podríamos tener esto cargado en una pantalla, en un equipo abierto, nuestro navegador, y comprobar continuamente qué coches está pasando, qué placas, e incluso desde esta misma pantalla podríamos hacer búsquedas de placas, como ahora más adelante veremos con la demostración. Esta es la opción de búsquedas históricas de placas, por fechas y diferentes opciones. Incluso podríamos ver una imagen, ver un recorte de la imagen que fue capturada, tanto la matrícula, solamente la matrícula, o podemos ver la imagen que la cámara LPR capturó, junto con el carril, cuándo entró, y la confianza, el ROI que nos dio esa matrícula, cómo obtuvimos esa matrícula. Si tenemos varios países, nos estaría reconociendo el país. Podemos tener la cámara montada en alguna zona fronteriza, donde existan varios países, varios accesos diferentes, diferentes coches, diferentes países. Tenemos unas integraciones con un montón de soluciones. Actualmente podemos integrar con Milestone, podemos hacer Trigger con diferentes opciones para integrar con terceras partes, por medio de JSON, XML, CSV, incluso con código HTML. Podemos emitir y generar código HTML, tanto de salida como de entrada, para disparar eventos o integrar lo que la cámara lea. Actualmente tenemos más de 10 diferentes acciones, para una misma lista, por ejemplo, o para diferentes listas que podemos ir creando. Tenemos ilimitada, o sea, podría ser ilimitada el listado de opciones que tenemos. Podríamos tener Blacklist, Wainlist, acceso para Personal BIP, mantenimientos, o sea, lo que se nos ocurra ir definiendo. Para, por ejemplo, emitir reportes o tenerlo con otro tipo de software, que podríamos tener diferenciados de todos esos grupos. Se pueden hacer programaciones en el sentido de horario. No puedo yo activar en qué horario quiero que esas funciones sean activadas. Podemos definir horarios. Por ejemplo, en una cámara podríamos decir que el fin de semana no me aceptes. De estas placas que me vienen, no sé, visitantes o demás, podemos prohibir. Quien no esté en la lista, los fines de semana no puede entrar. O al contrario, los fines de semana solo pueden entrar ciertas placas. Y todo esto generado con un CSV, o sea, con un documento separado por comas, o de Excel, o un XML que podemos tener preparado y cargarlo automáticamente. La lista de menú que soportamos, podemos hacer, como comentaba, una exportación. Podemos crear listas en CSV y automáticamente generar y exportar esas matrículas que, por ejemplo, la cámara puede estar leyendo. Y en el caso de importación, podemos importar desde terceras partes por medio de un FTP. Por medio de CSV o archivos XML. Yo, por ejemplo, para desarrollo, pues muchas veces es más estándar y nos piden la integración con otros desarrolladores. Lo que comentaba también, podemos hacer sincronización con la cámara entre varias cámaras. Podemos estar sincronizando las cámaras cada cierto tiempo para que tengan las matrículas actualizadas. Una cámara puede recibir las matrículas y leer un FTP donde vamos a ir metiendo visitantes, acceso de personal y demás. Y el resto de las cámaras automáticamente se van a conectar a esa cámara maestra y se van a sincronizar casi en tiempo real. Y la forma también fácil y sencilla que es importando la lista manualmente. Tenemos nuestro CSV o nuestro XML y lo que hacemos es que lo importamos directamente sobre el navegador. Sin necesidad tampoco de ningún servidor FTP y sin necesidad de instalar ningún producto más. En estos menús, esta versión, por ejemplo, está mostrando algunas opciones que ya hemos actualizado, que hemos quitado, reduciendo algunas funcionalidades y haciéndolas más simple y todavía más fácil. O incluso añadiendo ciertas funciones actuales. Como les comento, esta parte son los menús principales de la cámara. Con funcionalidades estábamos. Y como estaba comentando, en el menú principal de la cámara nos permite ver los espacios que está ocupando, el tamaño de almacenamiento. Ya que esta cámara trae una memoria SD integrada para poder hacer los almacenamientos. Esta parte la vamos a ver en la demo porque creo que es más fácil ver cómo se maneja la cámara. Y podemos ver desde el menú principal todas las opciones que tiene actualmente. En este menú principal, en esta pantalla principal, podemos ver el histórico de placas que ha reconocido. Y podemos hacer búsquedas de placas, podemos filtrar por número de placas. Podemos ver el recorte de la matrícula. Podemos ver la matrícula, lo que leo yo, por ejemplo. Para en caso de que esté mal configurada la cámara, hayamos tenido algún problema de vídeo o que nos esté fallando, comprobar qué es lo que pasó. Podemos ver la imagen de la matrícula. Además, en la parte derecha podemos acceder a la matrícula y a la captura completa del coche que en ese momento pasó. Podemos fijarle, podemos también ponerle hacer los tiempos, cuándo entró, hacer un registro y los países. Comentaba que si esta cámara la podemos tener configurada, instalada en una zona fronteriza y podemos tener varios países cargados. Podemos estar en la frontera con Francia, por ejemplo, y tener España, Andorra, Francia y podemos seguir dando acceso. Y funcionaría, reconoceríamos los tres tipos de matrículas de los tres países. En el menú de configuración tenemos un menú que es donde vamos a generar ya los registros, vamos a dar de alta las matrículas, vamos a hacer todas nuestras integraciones. Las diferentes acciones que nos permite la cámara. Esta parte es la más interesante, la funcionalidad como tal de la cámara. Comentaba que tenemos, podemos hacer un limitado número de listas. Podemos generar listas para zonas VIP, clientes VIP, usuarios VIP. Podemos separar las matrículas, por ejemplo, de visitantes, podemos hacer una lista de visitantes. Mantenimiento y esas listas también se pueden hacer que tengan un horario. O sea, esa lista va a funcionar o voy a activar una funcionalidad en cierto horario. Puedo hacer que los visitantes no entran en los fines de semana. Solo voy a permitir que quien esté de visita o en un edificio donde haya proveedores le diga, ok, tú vas a poder entrar con tu coche, pero solamente de lunes a viernes en tal horario. Y esto lo podemos definir. O al contrario, podemos prohibir los accesos y dar accesos nocturnos. Quien entre con la matrícula puede usar el estacionamiento por las noches, porque ciertas matrículas o cierto personal por el día no tiene acceso y por la noche sí le voy a dar acceso al estacionamiento al cuartel. Todas estas funciones, tenemos más de 10 funciones por el momento, podemos hacer apertura de relé, podemos hacer aperturas de barreras, podemos conectar con otros equipos, incluso controladoras, muchísimas funciones que se nos pueden ir ocurriendo según sean nuestras instalaciones. Tenemos la opción de hacer lo que son los triggers de entrada, tenemos dos conectores actualmente, después les enseño unas fotos de la cámara y podemos hacer los relés de entrada, por ejemplo, con un acceso, con un input o con una activación de entrada, podemos generar una salida o un evento, incluso mandar un email. Podemos conectar con otra aplicación, podemos conectar con otra aplicación, podemos estar haciendo integración para empresas que se dediquen al desarrollo de software. Ellos, por ejemplo, con un acceso, con una entrada, podemos generar también avisos. Así, con proyectos que nos han pedido información, pues podemos generar documentos en XML, en JSON para intercambiar datos con otras aplicaciones y la cámara lo recibiría y lo procesaría en formato XML y JSON. Tenemos la integración con Milestone para usar con los sistemas de WMS también y enviar comandos con Socket Triggering Server a través de HTTPS, perdón, a través de comandos HTTP. Y todos estos comandos, como decía, se pueden configurar por horarios. La parte de exportación, que es la opción que podría servir para casi cualquier software, cualquier integración, la generamos por FTP. Nosotros no tenemos el servidor FTP. Nosotros exportamos los archivos o importamos los archivos. Entonces, con un servidor FTP podemos generar esas listas, ponerlas donde nosotros queramos, con un usuario y una password. Podemos leer de un FTP, podemos leer de un FTP, trayéndonos los archivos XML y CSV. Y una de las partes también muy interesantes, que como había dicho al principio, podemos hacer una sincronización de una cámara maestra. Pueden ver aquí, ahora lo vemos en la demo. Con una cámara maestra, hacer una conexión con una cámara esclava o varias cámaras esclava. Entonces, la cámara maestra tendría la lista de matrículas y se la compartiría a las secundarias. Y manualmente, la forma fácil también, es directamente un documento en CSV hecho con Excel, en un formato que tenemos. Podemos ir agregando matrículas, podemos ir agregando listas y automáticamente podremos cargar el archivo directamente en el navegador para que la cámara se vaya actualizando cuando nosotros queramos. Podemos tener en una recepción un listado de placas de matrículas de todos los clientes, todos los visitantes. Y en ese momento podemos añadir una matrícula manualmente a un listado, a un CSU, a un documento de Excel, y subírselo directamente a la matrícula manual, aparte de añadir manualmente en el grupo o en el listado que nosotros hayamos definido. Se puede escribir directamente. Tenemos las opciones, como digo, para elegir los países, las regiones. Y desde esta pantalla, desde la opción de Setup o Configuration, tenemos para activar la parte de relé, relé tanto de entrada como los relé de salida. Algunas funciones ya las hemos ido actualizando y en estas últimas versiones, en el último Google, esta opción, por ejemplo, de resolución, ya no la tenemos. Lo que se ha hecho es que se mejoró y se implementó una funcionalidad para reconocer matrículas de motos. Entonces, ya podemos dar de alta a motocicletas y que la matrícula de ese formato de las motos se pueda leer y permitir el acceso. Tenemos una opción de conectar cámaras de evidencia para tener, por ejemplo, nos han consultado, hacer, pues capturar la foto o capturar ese coche que entró. Podemos emitir una imagen de evidencia no solo de la matrícula, sino la cámara por sí solo tome la matrícula, haga el análisis, pero tengamos una cámara que va a ser la que nos va a tomar la imagen real e irla guardando en otro sistema. También podemos hacer ese soporte. La parte de las configuraciones actuales o más principal, que es como el mantenimiento. Podemos decirle cómo o cuándo curgar el registro, cuántos registros podemos definirle para que no se nos llene la cámara, dónde hacer el momento de la limpieza. Todas esas funcionalidades, como pueden ver, son menús y opciones muy facilitas, sin muchas opciones para poder hacer una configuración rápida y eficiente. Mercados y escenarios. Esta parte es un poquito más comercial, pero como pueden ver, yo me enfoco en la parte técnica. Me encuentro en el departamento de soporte técnico y podemos hacer ver que esto puede ser de cualquier mercado. Podemos hacer con parquímetros, con grabadores, con sistemas de hoteles para reservas, con nuestro software, por ejemplo, de biosecurity, como decía, análisis de datos y demás. Podemos hacer estaciones de servicio, donde podemos, esto está en inglés, aparte está en inglés, pero bueno, no tenemos traducción. Y podemos hacer para condominios, lo que comentaba. En un parking de entrada, un condominio con diferentes torres, podemos tener definidas las listas. Torre 1, torre 2, torre 3 y en cada torre tener un control de qué vehículo entra. Esto sin necesidad de una gran inversión, en el sentido de un software superproducente, servidores, con 4 o 5 cámaras para definir los accesos. Estaciones de servicio, pues se pueden hacer con listas, con listas blancas, o sea, perdón, listas negras. Podemos evitar el repostaje, podemos incluso, por medio del relé, detectar una matrícula en una bomba y puedo bloquear esa bomba y que no sirva gasolina, no se active. ¿Qué más? Esto para algunos países, el acceso a parking, donde hay parquímetros y demás, también podemos hacer la interconexión y el acceso. Países soportados. Esta lista creo que tengo que confirmar con mis compañeros. Ya estamos más actualizados, pero estos todos son los países que estamos actualmente soportando. Si hay algún proyecto para algún otro país que nos estemos soportando, pues se valoraría. Pero la parte de Europa estamos soportando todos los países. Sudáfrica, perdón, Sudamérica, México, Argentina, Brasil, Norteamérica, todos los estados también, y la parte de Asia. África, estos son los países que soportamos. Australia. Esta es la presentación más básica. Entonces, yo como les digo, estamos más enfocados a la parte técnica. Entonces, este documento lo pueden descargar desde nuestra web y es como decía al principio, es tener una instalación correcta que no nos dé problemas en un futuro. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento o alguna duda. Este documento, como les digo, a través de nuestra página web, lo pueden descargar y es lo mismo que he comentado al principio. Tener en consideración es una instalación correcta para, sobre todo, los tamaños de las matrículas. Nuestra recomendación es que el tamaño del píxel sea de 30 o mayor. Y las distancias de lectura, que tengamos suficiente distancia de lectura de 3 a 10 metros, como decía, podemos empezar a leer la matrícula y obtener un resultado óptimo. Que no se nos salten, que tengamos un control de lo que la cámara va a leer. Tenemos una gráfica donde vamos a tener la parte de los ángulos recomendados de alturas, la inclinación y todo, para poder hacer una configuración óptima de la instalación de la cámara. Esto es como un documento recordatorio para, en caso de que vayamos a la instalación, pues tenerlo como recomendación. Y lo que decíamos, podemos reconocer matrículas a 20 kilómetros por hora, que no excedan 20 kilómetros por hora, que hay algunos clientes que incluso a más velocidad, pero lo recomendable es que a 20 kilómetros por hora podamos obtener unos resultados muy buenos. Estos documentos están disponibles y tenemos también las recomendaciones de resolución, algunas se irán actualizando, configuración de la lente, entonces lo pueden descargar y lo pueden tomar como reflejo. Nuestra cámara está basada en el modelo, la serie 8000, disponemos también de un tote para instalaciones, también para que la cámara vaya montada adentro y esté protegida y todas las opciones de control de acceso. Ahora me voy a enfocar, abrimos la demo. Nuestra cámara por defecto viene sobre la IP 192.168.1.86. Y el usuario y el administrador por defecto es admin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos una demo disponible que pueden conectarse para ver las funcionalidades y esta cámara está actualizada. Si necesitan hacer alguna demo o tal, pues no lo comentan. Actualmente estamos soportando sobre los navegadores. La recomendación es usar Internet Explorer porque la parte de previsualización y las opciones trabajamos con el complemento de OCX. Y estos son los menús que tiene la cámara realmente. Las opciones de zoom, el enfoque y la apertura junto con los brillos y los contrastes. Para en tiempo real poder ver lo que la cámara está viendo. Una parte muy práctica, lo que como instalador me resulta útil, es que desde parámetros, como pueden ver, tenemos la opción de reproducción, podemos ver archivos, pero como he comentado desde el principio, estas funcionalidades y esta cámara está más enfocada al EPR. Entonces yo esta parte no le voy a dar más importancia. En la parte de parámetros, pues tenemos toda la información de la cámara. Podemos ver versión del firmware, tenemos el serial de la cámara para poder hacer el desbloqueo en caso de que se nos olviden las contraseñas. Si en algún momento olvidamos la contraseña, podemos hacer una recuperación. Nos pueden abrir un ticket a soporte y compartiéndonos el número de serie y el identificador de la cámara, podemos volver a acceder a la cámara. Esta cámara, una funcionalidad también que tiene, trae incluido un botón de resete. Entonces traemos directamente, perdón, podríamos resetear la cámara sin necesidad de desmontar, sin necesidad de acceder. Tenemos todos los cables con conectores para fácil conexión tipo clemas. Y tenemos un botoncito que lo que nos permite es hacer un resete de la cámara a la IP por default. Con esto la cámara volvería a la dirección IP por defecto y ahí podríamos recuperar el control de esa cámara. En la parte de parámetros, como les decía, tenemos las opciones de ajustar los tiempos, horas, típico de todas las cámaras, parte de definir lo que vamos a ver en las imágenes grabadas y demás, igual, típico de todas las cámaras. En la parte de parámetros de imagen tenemos los ajustes, podemos hacer los ajustes de la cámara para poder hacer un ajuste más fino, tanto curador, hacer los contraluz, todas estas opciones de nitidez. La cámara tiene muchas funcionalidades en este sentido. Es como una cámara normal para llegar al enfoque perfecto, para conseguir un enfoque perfecto. Sobre todo, por ejemplo, me ha pasado en algunos casos que tengo una instalación, estoy haciendo unas pruebas con algunos clientes y tengo una grabación de una placa en la calle o la cámara está puesta en alguna zona y tengo contraluz, tengo visión nocturna y no se me activa. O, por ejemplo, como me pasó en este caso, teníamos grabando una placa de un coche que estaba en la calle con la puerta abierta y entonces alguien pasó y cerró la puerta. Entonces, esa nos instaló una demo buena porque ahora mismo todo el enfoque que teníamos ya lo perdimos y todo el ajuste incluso nos dio más brillo, nos estropeó. Ciertas funcionalidades, pues, no están pensadas para detectar personas, pues, está pensado para la grabación de las LPR y otras están desactivadas. ¿Qué opciones tenemos más? Tenemos la parte del ajuste de red que tenemos para configurar las IPs, IPs estáticas, como se usa de HTTP y una funcionalidad que, como instalación, digo que me parece interesante, que es que yo puedo abrir un VLC player y puedo conectarme directamente a la cámara. Puedo hacer una conexión a la cámara. Me va a pedir el usuario normal de acceso del web de la cámara y puedo estar trabajando sobre la configuración de la cámara y a la vez puedo tener una visión de lo que la cámara está viendo. Puedo tener esta imagen corriendo en un monitor y ver el acceso. Como referencia, solamente, por ejemplo, para una instalación. Tenemos tres canales de transmisión principal, un super stream y un tercer stream para hacer integraciones o tomar las imágenes para otros posibles productos. ¿Qué más? Soportamos HTTPS sobre el puerto 443, que es actualmente como estamos conectados. Va encriptado, el soporte y las imágenes, todo va encriptado también. Podemos hacer configuraciones por DDNS para poder hacer una conexión y hacer con IPs dinámicas incluso. Tenemos funciones de ajustes de IPNP para habilitar puertos a través de Firewall, a través de router, que tenga un poco más de securización. Tenemos la parte de SNMP, podemos hacer monitorización y podemos hacer revisiones junto con la parte de e-mails. Soportamos envío de e-mails. Esta parte de los e-mails ya lo tenemos integrado, sobre todo en las funciones de la LPR como tal, no como simple configuración de la propia cámara. ¿Y qué más? Tenemos la parte de alarma, podemos tener las dos entradas de alarma, como estaba comentando, de las tomas de alarma que soportamos en los cables de entrada. En esta imagen, por ejemplo, tenemos un contador y estamos contando cuántas placas le está leyendo la cámara. Y ya llevamos 213.000 placas contadas. Y con un contador muy simple, un contacto psico y un voltaje, estamos tomando una medida. ¿Esto para qué nos serviría? Pues para una entrada podemos poner un botón, podemos poner un pulsador en una garita de un vigilante y ese vigilante lo que puede hacer es que puedo activar una entrada, puedo poner un pulsador al vigilante con un contacto normalmente cerrado, normalmente abierto, dependiendo de nuestra configuración en este momento, y lanzar la salida de la barrera. Podemos abrir la barrera en remoto, por ejemplo, con un pulsador. Como si internamente podríamos comunicar la cámara. O podríamos hacer un aviso de un email en caso de que, no sé, podemos tener un sensor de entrada y hacer una con un lazo magnético y hacer un aviso. Estas son las configuraciones para los inputs, para las entradas. Y junto con las salidas, que serían en esta parte. Salidas para manejo de relés de salida, tenemos actualmente uno, pero podríamos hacer ahí alguna configuración con una controladora. O sea, podría hacer alguna opción. Esta parte también yo la uso muchas veces cuando estamos en remoto haciendo soporte para comprobar que el relé funciona. Y que, por ejemplo, en una barrera, en un caso con algún cliente, comprobar que está funcionando. Si yo aquí hago intercambio así, paso de cerrado abierto y de abierto a cerrado, lo que va a hacer es que automáticamente el relé va a cambiar, va a dar un pulso, y puedo comprobar que la cámara funcione, que el relé de la cámara esté funcionando. De esta forma, pues voy a comprobar que mi instalación y mi cámara, sobre todo, está funcionando. Ya después, que si un cable se soltó, que si no tengo voltaje, que si lo he conectado con una controladora y la controladora no está recibiendo el pulso, podemos hacer alguna prueba intermedia. Simplemente desde esta pantalla. No tenemos más opción. Es bastante rápido. Sin tener que andar cableando, ni tener que hacer nada complicado. Incluso podemos poner un polímetro a la salida y hacer el intercambio del estado de la relé desde aquí. Podemos dar de alta a nuestros usuarios para poder tener controles sobre ellos. Si pueden ser usuarios, operadores, amistradores, además veo que por aquí ya ha habido algunas pruebas. Se permite hacer actualización web. Se permiten hacer la subida de los BIOS de los firmware desde la propia cámara o a través de nuestra tool para poder hacer, por ejemplo, actualizaciones masivas de cámaras. En vez de ir una cámara por cámara. Se pueden hacer programaciones para hacer que la cámara se reinicera a cierto tiempo. La verdad es que las funciones de parámetros son bastante básicas, bastante fáciles. No básicas, sino fáciles. No digo que sean básicas. Y podemos ver el almacenamiento. Igual que lo podemos ver desde el menú principal de la LPR, podemos ver el almacenamiento actual. ¿Qué más? Si tenemos que reiniciar la cámara, si estamos en remoto y no podemos ir a desconectar la corriente o tal, pues tenemos un acceso remoto. Y las configuraciones básicas para en caso de hacer conexión con algún software, antarviz y demás. ¿Qué más? Enfocándonos en lo que es la funcionalidad de la cámara, lo que es la parte LPR, como comentaba antes, pues esta es la parte más eficiente o más divertida de la cámara, que es crear las funciones de reconocimiento. En la parte principal tenemos el espacio libre en la memoria SD, cuántas matrículas, los tamaños de los píxeles, cuánto está leyendo, qué tamaño estamos teniendo de píxeles. Puede haber que, de esta forma rápido, estamos viendo cómo está grabando la cámara, qué está leyendo, qué plástico está leyendo y con qué tamaño. El tipo de configuración que tenemos y OREC. Esto es básico de referencia, que esto, como digo, lo podríamos tener con un usuario, con un supervisor o con un usuario que pudiera estar revisando esto simplemente. En esta parte, pues tenemos para hacer búsquedas, podemos hacer búsquedas completas, búscame todo lo que hayas leído hoy y él te va a sacar todo lo que hayas leído, lo que tengo. La matrícula, en el carril, si tiene un carril o tiene otro, en el país que está leyendo y la imagen, como comentaba. Si pasamos el ratón por encima de la imagen, podemos sacar la imagen completa que leyó, que nos puede servir de referencia, por ejemplo, para saber qué modelo es, o ver algo más y es posible descargar incluso la imagen. Esto está aquí un poquito más escondido, hay que mover el cursor hacia la derecha y aquí podemos ver la ruta de la imagen. Podríamos descargar la imagen completa. Aquí no la abre y tendríamos la imagen. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer búsquedas con la propia placa. Vamos a hacer una búsqueda y decirle, búscame esa placa. ¿Cuántas veces ha pasado? ¿Cuántas veces las tengo? Para darle un seguimiento. Podría estar alguien haciendo las búsquedas. Si tenemos diferentes listas, también nos van a aparecer aquí. Si borramos la placa y yo quiero saber lo que ha pasado, puedo hacer una exportación. Directamente generamos un documento que nos serviría para descargar las placas que ha leído la cámara en el periodo de tiempo que le digamos. Ahí está. Y con cualquier Excel o con cualquier aplicación, pues es un CSV, podríamos leer. Y aquí tenemos todos los campos y toda la información. Aquí podemos ver toda la información que estamos recabando, códigos y toda la información que ha recogido la cámara. La parte de listas es la funcionalidad principal de la cámara. Es lo que comentaba desde el principio. En la parte de listas es donde vamos a ir creando las listas y donde vamos a ir definiendo qué matrículas tenemos. Aquí arriba tenemos la opción de agregar listas y podemos generar diferentes listas. Podemos hacer, por ejemplo, torre 1. Podemos hacer torre 2. y estas serían las funcionalidades o serían diferentes listas que tendrían cada una, tendría su opción. Podríamos tenerlo por separado y en base a la definición que nosotros tengamos de qué va a pasar con esa lista, le vamos a aplicar una función o le vamos a aplicar una opción. La parte de no listados y listados, pues como lo hice, todas las placas es lo que va a hacer cuando la cámara lea una placa, sea la que sea, la tenga en un listado, no la tenga, aunque la reconozca, aunque aquí en principal seamos capaces de que nos diga qué número es y qué tiene, ella va a aplicar esa función. En este caso, está aplicando una función que está definida en listas, en all plates. Nos da igual la placa que es, aquí ahora mismo le da igual, tenemos todas las funciones que hemos definido y que he comentado al principio. Puedo crear un email, puedo conectar una integración con Bioscurity o puedo hacer una salida de relé. En este caso, es tan simple como añadirla y hacer, por ejemplo, una exportación, esto lo vamos a ver más un poquito más adelante, y hacer una exportación por FTP. Y lo guardo. como estaba comentando, para todas las placas puedo ir metiéndole funciones, y esto aplicaría a cualquier matrícula que reconozca. Aquí tenemos configurado la de relé, que es la del contador que hemos hablado en la otra imagen, y lo único que tenemos que hacer es añadir una funcionalidad, relé 2, elegir la funcionalidad de input-output y habilitarla. Me voy al relé 2, y al relé 2 tengo las funciones. ¿Qué salida estamos usando? La nuestra es la 1, y el tiempo que queremos tener abierto el contador. Podemos elegir el segundo la opción. Es tan simple como intercambiar entre los campos. Solo cambiando ya entre los campos se salva esa opción. Dentro de todas las placas o todas las matrículas tendremos la parte de exportaciones. Podemos hacer las importaciones y las exportaciones. Aquí sería donde debemos de configurar por ejemplo las acciones que vamos a hacer para importar listados nuevos, para generar nuevas listas, para hacer todas las funcionalidades con placas. Simplemente tenemos una importación de un listado de nuevo que queremos crear y nos tenemos que venir a esta parte. En la parte de exportaciones lo que hacemos es que podemos hacer una exportación por el FTP. es lo que comentaba antes. Es tan simple como añadir. Vamos añadiendo, hacemos un listado, le voy a decir que me lo exporte cada minuto y tenemos las opciones. O lo podemos dejar deshabilitado, lo habilitamos, o solamente se habilita si cambia. Se le da a guardar y ahora esta funcionalidad ya la podemos configurar. Esta la voy a eliminar y vamos a activar esta que es la funcionalidad de exportación. No sé si lo van a poder ver. Aquí estas son en el export. Tenemos un pequeño servidorcito FTP corriendo. A ver si se puede ver. Ahí está trabajando la parte de importación. Ha salido esta. Esto todavía no la tengo habilitada. Aquí en la pantalla de abajo cuando se habilite la funcionalidad de exportación lo que va a hacer es que cada minuto va a generar el listado de todas las placas que generan en este caso un XML o un CSV. Nos va a generar le tenemos que hacer una configuración de la carpeta el usuario y una contraseña. Y tenemos dos funciones por FTP o por un FTP seguro. El archivo de confirmación que usamos es un punto flag para poder hacer la comprobación de las placas y que se compruebe que ha sido exportado por todo. Le damos a guardar y aquí ahora un momentito nos tiene que aparecer el archivo y el registro de que ha hecho la exportación. Podemos revisar aquí está haciendo su trabajo. Perdón. Esta cambiada. Tengo cambiada. Podemos hacer un seguimiento. La cámara permite hacer debug, por ejemplo. Podemos hacer una parte de debug para comprobar qué es lo que está haciendo. Vamos aquí a servicio. Habilitamos las actualizaciones automáticas de debug. Y aquí en todo momento podemos dar seguimiento a lo que está haciendo la cámara. Aquí nos dio un error ahora mismo, por ejemplo, que no puede hacer la exportación del FTP. Normalmente cuando hacemos algún cambio en la cámara lo que tenemos que hacer es recargar el sentido. Vamos a actualizar. Hacemos una recarga del servicio. Nos solicita la desconexión del FTP para volver a hacer la conexión. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. aquí está. Ya nos hizo la exportación del archivo. Y este archivo lo podemos abrir y ahora vamos a tener las listas y las placas que tenemos actualmente. como pueden ver ahora mismo no tenemos ninguna. Este archivo se va a estar generando va a ir cambiando el horario con la fecha la hora y los minutos se va a ir generando cada minuto un archivo o el tiempo que le definamos aquí con la configuración que tenemos. En la parte de importación vamos a dejarlo ahí corriendo el FTP un poco para que se vean que se va generando y aquí ya ha hecho las conexiones. Aquí ponemos la información y ha estado conectado y aquí todas las conexiones. ¿Vale? Esto ya es automático continuamente cada minuto va a generar un archivo. Ahí aparece la importación como decía tenemos dos opciones. a mano la exportación también también la podemos generar a mano podemos generar nuestros archivos directamente y podemos hacer un guardado. Este archivo es el primero o es el primer archivo que deberíamos usar para para hacer nuestras referencias o hacer nuestras nuestras listas. ¿Vale? Este es el documento es el documento de ejemplo. Aquí tenemos el XML en el formato que nosotros usamos. Podemos tener ese archivo podemos tener ese CSV o ese XML y editarlo. Por ejemplo aquí le decimos ahora ya no quiero que me generes un CSV générame un XML y igual que hemos hecho antes se salva la opción y tenemos que recargar el servicio. Recargar el servicio o estar en la pantalla principal o hacemos un intercambio entre otra pantalla y lo lo refrescamos. cuando hacemos un cambio de configuración hacemos un cambio de IP hacemos un cambio de las funciones sobre todo cuando hacemos un cambio de las funcionalidades como tal hay que recargar el servicio para que la cámara sepa lo que se debe hacer. Si hacemos intercambio de opciones que ya están aplicadas o sea yo he cambiado entre CSV y XML no es necesario no lo he necesitado la cámara automáticamente lo acepta y lo carga y este es un archivo de exportación que me generó pues un XML y ahora continuamente va a estar exportando cada minuto. Por eso digo que estas funcionalidades son muy rápidas y muy fácil de usar. ¿Qué podemos hacer? Estos archivos se los podemos cargar también tenemos aquí nuestro CSV con un listado de matrícula y unas listas y yo lo que puedo hacer es que me puedo venir a la parte de importación y hacerlo de dos formas obteniendo un archivo teniendo un archivo y le digo cárgame un CSV desde el FTP o cárgame un XML también y le digo pues quiero que continuamente leas esta carpeta este directorio y este CSV que tienes aquí me lo cargues y me lo añadas a lo que está. Esta es una función o podemos hacer la importación manual y arrastramos el archivo y podemos hacer una carga inicial. No está leyendo este archivo Tengo aquí un import y hago la carga del archivo Revisar los permisos del Internet Explorer no me está leyendo el archivo no me quiere leer el archivo este CSV ya me lo cargó me dijo que he cargado 198 placas y aquí debe de quedar reflejado una actualización le damos un refrescar un EP5 o directamente nos cambiamos entre un menú para no tener que volver a reescribir las contraseñas y ahora me ha dejado porque no me ha cargado entonces le hacemos un refresco algunas veces si no hace la carga a la primera es porque estamos usando un formato incorrecto el archivo lo hemos cambiado le hemos hecho algo le hemos metido alguna función entremedia que no es el formato correcto no es el archivo correcto si no está en su formato evidentemente no lo va a leer nunca ¿cómo lo podemos volver a repetir? como he dicho exportamos un archivo por defecto de los que tiene y hacemos la importación ¿qué es el caso? en este caso no nos está mostrando las listas puede ser que este archivo lo haya modificado de alguna forma y no no lo quiere no lo quiere tomar me puedo ir a los que he estado exportando me puedo ir a uno de los que he estado exportando este CS1 por ejemplo lo puedo abrir y este archivo le puedo meter las placas le puedo hacer la carga y le puedo decir ok meterme esta lista aquí perdón perdón no está copiando entonces este archivo no lo guardo no lo guardas aquí y este es el archivo con las listas me voy a importación le digo tráeme el archivo que he generado no me está salvando las placas ahora le ahora le echamos un vistazo para no detener la presentación vamos a desamblitar el export y ahora le hacemos un reinicio a la cámara que posiblemente es lo que nos esté parando ok estamos en la parte de todas las placas esta parte de no team list igual podríamos hacer diferentes opciones hacer exportaciones de las de las listas de las placas que no lo estén en listado y en la parte de las listas que no me estaba guardando esto tiene un reinicio porque no me las está guardando las listas después lo que podemos hacer es añadir directamente las matrículas podemos hacer un listado de matrículas por ejemplo y añadir las matrículas que vamos reconociendo por ejemplo podríamos hacer capturas de matrículas y según vamos haciendo capturas de matrículas por ejemplo podemos copiar directamente nos vamos a la lista que hemos creado y podemos añadir las matrículas y sobre esta es ponerle pruebas podemos ir las dando de alta podemos ir capturando en tiempo real por ejemplo entró otra coche no la tengo la capturo la búsqueda y la puedo poner directamente esta sería otra funcionalidad en esta parte hacemos lo que sería el inicio de validez de la matrícula del acceso correctamente te pueden decir ok yo te doy acceso pero a partir del día 15 a partir del día 15 tienes acceso y vas a tener acceso durante esta semana hacemos guardar y esta matrícula después la volvemos a marcar y es la acción que nos va sobre esta matrícula le decimos ok pues cuando venga cuando pase este usuario que va a tener pues este usuario va a tener una apertura de relé va a avisar al conserje o a administración de que de que ya llegó esta persona de que esta persona ya está aquí con unos un y medio incluso podríamos hacer esto una exportación podemos hacer una conexión a una aplicación ¿no? algún tipo de web server o una aplicación web esta parte también es muy funcional porque tenemos toda la parte de formatos de salida podemos hacer un json podemos hacer autentificaciones puedo hacer un get post puedo poner mandarlas y imágenes y todas estas funcionalidades enviarlas a través de http a algún tipo de servidor y tramitarlas generarlas tenemos la documentación que os compartiré tenemos la explicación de cómo hacer estas integraciones también ¿vale? es un documento donde vamos explicando de referencia cómo hacer por ejemplo con milestone con el http el http la master configuration cómo hacer las importaciones y exportaciones que os prometo que funcionan y cómo hacer la generación de estos archivos ¿no? como qué puede sacar qué campos puede usar y dónde los puedo exportar qué formatos los puedo hacer este documento lo tenemos disponible ¿qué más tenemos? en la parte de esto es para los listados ¿vale? antes de hacer todo esto que deberíamos de haber hecho ya la configuración inicial ¿vale? esto va a entretener un poquillo más porque me parece la parte más interesante porque finalmente es donde vamos a estar trabajando la configuración finalmente cuando dejemos la cámara pues yo digo que atornillada a un tótem o atornillada a una base esto lo vamos a hacer una vez y no deberíamos tocarnos nunca más por decirlo a no ser que nos cambie la evolución de nuestra instalación ¿vale? aquí ¿qué tenemos en la parte de configuración? elegimos el país tenemos los países añadimos los o sea perdón las diferentes regiones ya añadimos los diferentes países ¿vale? y con esto la cámara ya tendría la configuración de placas que va a leer la parte del trigger ¿cómo vamos a hacer las activaciones? ¿cómo vamos a detectar esas placas que vamos a hacer ¿vale? dependiendo de la configuración esto también depende un poco de la configuración la funcionalidad por un trigger tenemos aquí las opciones del trigger ¿cómo lo voy a activar? si va a tener por una activación de algún relé de entrada de nuestros inputs si va a haber un free flow va a hacer un acceso aquí tenemos las opciones del free flow ¿vale? tenemos las opciones de cuánto vamos a capturar o vamos vamos a hacerlo por tiempo ¿vale? estos campos estas funciones nos afectan a la opción del free flow y la del tiempo nos afecta a los tiempos bueno hay un interno a esta parte una configuración rápida que podemos hacer en las instalaciones es dejarlo en nombre y decirle que haga cinco capturas y sin ponerle ni tiempo casi ¿vale? unas veces con esta forma lo único que vamos a hacer es que esté continuamente capturando continuamente capturando ¿vale? lo que pase por delante lo que pase por delante que sea una placa lo vale y la otra es el motion detection con el motion detection lo que va a hacer es que cuando cambie la imagen o cambie la placa que tiene delante va a tomar una captura ¿vale? va a tomar una captura ¿cuándo? cuando nosotros le digamos o por tiempo o por veces de captura ¿vale? con el free flow para hacer unas pruebas en sitio es una funcionalidad que va muy bien y que es muy rápida en la parte de resolución como comentaba ya hemos añadido la opción de detectar motocicletas ¿vale? ya podemos detectar motocicletas y lo que tendríamos que hacer y revisar siempre por todo en instalaciones si hemos hecho algún cambio hemos reiniciado la cámara o hemos entrado a cambiar algo la parte del ROI el ROI es de mi carretera de mi acceso ¿qué voy a grabar? ¿qué va a salir? esto es donde voy a reconocer las placas por donde pasan las placas cosa curiosa que nos ha pasado desde hace poquito el ROI estaba como que más arriba y más arriba había una una reja entonces la reja los palitos los reconocía como uno entonces ya después haciendo un ajuste con el ROI ya se definió se definió mejor y ya no leía los 1 ¿vale? los carriles la funcionalidad de carril para que nos indique en qué línea está ¿vale? esto es tan simple como dibujar una línea y decirle cuál va a ser nuestro carril ¿vale? con esto definimos qué carriles tienes lo que pase por el carril 1 va a salir después en el reconocimiento con el carril 1 lo que pase por el carril 2 pues va a aparecer como carril 2 en opciones avanzadas hemos eliminado algunas opciones y hemos hecho una optimización de la cámara ¿vale? aquí definimos la confianza mínima que tengo en cómo voy a leer esa placa ¿no? si me da para que la placa para el número de la matrícula sea reconocido ¿vale? el mínimo de caracteres de la matrícula que voy a leer que voy a reconocer y dónde en qué carril voy a estar enfocado por la cámara si va a estar en el 1 o en el 2 y además puedo calcular la dirección del tráfico la posición de la cámara si va a estar en la izquierda en el centro o en la derecha para que tenga los reconocimientos la parte de trigger como he dicho los puertos activar los puertos del relé y decirle cuál voy a usar y cuánto quiero en estas opciones si tenéis si tenéis alguna cámara con firmware antiguo la hemos optimizado entonces habría que hacer una actualización porque algunas ya las hace automédicas esta parte es la de evidencias la parte de evidencias no sé si tienen alguna pregunta me pueden escribir en el chat si hay alguna alguna duda si tienen cámara de evidencia como decía al principio podemos generar las cámaras y añadirlas aquí y tener la configuración de la configuración avanzada pues tenemos la versión del motor de la LPR tenemos funciones de cómo vamos a ver las opciones de la cámara si voy a guardar la cámara si voy a guardar la imagen de la matrícula si no por asuntos legales no quiero guardar esos números y solo quiero abrirlo la resolución o calidad de la imagen y así diferentes opciones junto con los puertos que estoy usando ¿no? ¿qué más tenemos? los registros podemos registrar los niveles del debug para ver errores para comprobar qué está pasando con la cámara y las opciones de pulgado cada cierto tiempo pues voy a hacer cuánto voy a almacenar o cuánto voy a tener durante cuánto tiempo ¿no? días a con semana de almacenamiento el tanto por ciento para hacer los pulgados para los días por el espacio o deshabilitarlo opción de mantenimiento pues cargar la configuración después de realizar una configuración pues podemos cargar revertir los últimos archivos mostrar la información tenemos una versión que está funcionando la cámara el LPR o hacer las exportaciones ¿no? vamos a hacer una exportación y tener esas exportaciones de las configuraciones guardadas ¿qué más? en la parte de exportar personalizados diferentes opciones que hay que hemos ido añadiendo ¿no? como pueden ver son menús muy fáciles y muy intuitivos de usar no hay una complicación mucho más allá de lo típico de guardar una imagen guardar una matrícula y poco más se la he metido opciones muy complicadas la parte de auditoría la parte de auditoría lo que tenemos es pues las veces que hemos hecho exportaciones nos van a aparecer registradas las veces que hemos hecho importaciones ¿vale? el archivo que se importó nos va a hacer un recordatorio del archivo que se importó ¿vale? ahí está el archivo que he importado antes no me lo está reflejando tengo que revisar si el motorcillo se me ha parado si no le hacemos un reinicio las veces que ha fallado ¿vale? precisamente aquí están podemos obtener el error que a las 4 y 11 obtuvo el archivo hicimos una importación me dice sí ¿te importaste este archivo? pero no te lo he guardado ¿vale? no ha hecho el registro correcto o no ha guardado el archivo por alguna razón correctamente ¿vale? opciones podemos ver qué ha pasado podemos ver si abrí el relé me conecté con Biosicurity aquí son todas las opciones si en algún momento si en algún momento me dicen no, pues no se me abría pasé mi matrícula pasé y no se me abría y pues podemos hacer una búsqueda incluso de la placa y decirle porque no sé no apareció o qué es lo que pasa si se abrió o sea la cámara si estuvo funcionando pero por alguna razón la barrera no se levantó la barrera estaba desconectada está apagada estaba bloqueada o alguna otra opción que le hubiera pasado en ese momento y la parte de como decía podemos hacer los reinicios del equipo podemos revisar qué es lo que está pasando con la cámara esta parte muy útil para dar análisis y darle un poquito de análisis de saber qué es lo que ha pasado la parte de servicio las veces que hemos reiniciado la cámara si está trabajando la cámara correctamente o si está haciendo por ejemplo las aperturas del relé me está dando aquí si estoy exportando aquí me está dando los errores de exportación de PTP si estoy sincronizando con otra cámara el intento de conexión por ejemplo aquí con el IOS50 todas estas funciones las tenemos vale esta está deshabilitada que es la parte de log que veíamos en la otra parte de parácter en este caso está deshabilitada no guardo no estoy parado en nuestro y si estamos aquí y vemos que algo no está funcionando lo que hacemos es recargar el servicio desde aquí mismo le podemos hacer un recargar servicio y lo que va a hacer la cámara es cargar otra vez la configuración actual que tenemos de listas ROI y todo lo demás y cada vez que hagamos un cambio que suponga un cambio de configuración o una funcionalidad tenemos que hacer la recarga del servicio y volvemos aquí y aquí vemos otra vez nuestra configuración aquí lo que decía por ejemplo del ROI es importante que este ROI por ejemplo lo he dejado muy bajo aposta precisamente porque no veo no veo placas no tengo matrículas no tengo matrículas pues es que no estoy grabando el carril de arriba no estoy dándole al carril de arriba entonces solamente estoy grabando los coches que vienen ahora mismo me iría a configuración me iría a la opción de ROI y aquí lo que hago es que le digo resetea el ROI y me grabas esto ¿vale? ya solamente con esta opción recargamos el servicio nos vamos a principal y nuestro ROI ya cambió y ahora va a empezar a leer la parte de arriba y la parte de abajo ahí está está mostrando el carril y el ROI y el ROI no le marqué el ROI ahora sí el servicio esperamos que se cargue las funcionalidades de la cámara y ahí está ¿vale? y ahora ya te hemos definido dónde va a estar grabando la cámara esa es la la grabación esto esto está grabándose para que comprobéis la capacidad y la resolución de la cámara digo que a mí es un producto que me gusta realmente esto es un vídeo corriendo en un monitor entonces está grabado en la peor de las condiciones hay mucho mucho blur hay mucho movimiento y las captura o sea con una calidad de un 99% de un 97% y la foto que toma del monitor con distorsión y todo es perfecto o sea incluso traseros delanteros en una furgoneta o sea la calidad que está dando la cámara es excepcional esa imagen incluso podemos ver lo que comentaba antes el 23% o sea un 23% 23 píxeles estamos en un tamaño muy chiquitito tendríamos que hacer un acercamiento deberíamos de hacer un acercamiento hasta conseguir un 36 o un 40% como es en este caso en este caso la imagen ha salido más cerca y nos está dando también un 97 a 35 píxeles y aquí estamos teniendo un 95% a 23 que es lejos o sea no es no es ideal podríamos reducir el ROI y colocar la cámara por ejemplo más de frente pero en este caso está incluso de lado está de lado que pase otra este por ejemplo también está bastante bien también estamos en un 99 con un píxel muy pequeñito esto no es lo ideal lo ideal es un 36 o un 40 hacer un enfoque mejor vamos a ver si no le damos un reinicio a la cámara para que vean lo de las listas porque no me está cargando las listas así está en la de pruebas en el place no me lo está añadiendo a la lista vamos a cargarle otra vez el archivo list aquí quiero controlar mis listas en el 2 no los 1 y todas las placas normalmente la parte que debemos de revisar son las listas o sea el formato del archivo el formato del archivo tiene que estar en correcto tiene que estar en su formato si yo me vengo aquí a ver si ya me la están actualizando si no reiniciamos la cámara para que haga un borrado no me la están cortando luego en place vamos a cargar otro archivo que es este que es en el de test este no lo va a cargar este lo tengo modificado como digo este este archivo por ejemplo no es un formato no tiene los números y los valores de las extensiones como deben de ser este si está bien este lo cargamos ya me tiene que regenerar las listas normalmente los problemas con las listas con los archivos con las importaciones vienen por esa parte vienen porque el archivo no está en el formato correcto se modificó el archivo no se salvó el archivo se quedó corrupto en algún momento sigue importando 187 placas si no lo que les comento vamos a hacer aquí está ya me importó este archivo es el que es el que tengo completo sobre este archivo lo podemos hacer en el import vamos a usar este que este es el que está funcional ya de tantas pruebas este es el archivo de referencia que tengo que está en el formato correcto hay que hacer la primera vez hay que generar un plan hacemos que si vale y este ya lo importó que pasa que pasa si yo ahora refresco vamos a engañarle yo he preparado mi archivo tengo ya un listado me han entregado un listado de todas las visitas que va a haber ya tengo mi configuración de placas autorizadas y demás todas están sobre la lista 3 estos son los formatos un identificador y estos están sobre la la lista 3 tengo una sobre la lista 4 podemos decir que esta está sobre la lista 4 lista 4 lista 4 entonces la salvamos vemos el formato vale que pasa que cuando hagamos un cambio de ese archivo vale este flag ya no nos sirve porque como estamos importando tenemos que volver a generar otro otro flag esto en programación podemos generar un duplicado lo único que tenemos que hacer que cada vez que generemos uno un archivo o exportemos un archivo tenemos que generar su flag que es la referencia vale ya lo tengo entonces de esta lista que estábamos usando yo lo único que he hecho es cambiar le he dicho que los que estaban en la 3 vale que tengo 180 le he dicho que voy a meter unos cuantos a la 4 vale que ahora mismo tenemos uno donde lo tendríamos que hacer en all plates acciones para all plates en ftp vamos a modificar esto que tenga un corra para que no nos guste el curso y vaya en el ftp lo volvemos a modificar lo habilito que es lo que no nos nos quedaba por probar esta parte me parece muy interesante porque podemos hacerla con gente con programadores podemos hacer todas las configuraciones vale vamos a hacer la importación claro que está separado todas las placas y lo que quiero hacer es una importación estoy aquí vale esta función es para el ftp cuando lo que voy a hacer con las placas yo lo que voy a hacer ahora mismo es hacer una una importación quiero actualizar mis listas vale yo quiero que esta lista de placas autorizadas y de placas registradas se se me actualice vale pues me vengo a la a mi importación me voy a importar le digo ok habilitate leme mi archivo y csv que está aquí y el csv lo que va a hacer es que me va a salir las placas vale pero no me elimina las antiguas vale siempre añadenlas esta me han preguntado algunas veces que interesa depende si yo le voy a cargar una lista con por ejemplo trabajadores que ya no están en la empresa y dejo las placas del trabajador antiguo y el hijo no eliminar los elementos antiguos le estoy dejando acceso al antiguo trabajador que tenga que pueda entrar si por alguna razón esas placas esas matrículas no deberían de estar ahí lo ideal es sobre escribirlas siempre tener una lista y sobre escribirlas siempre con el csv cuando hacemos estos cambios cuando habilitamos alguna función aquí arriba como he comentado lo que hay que hacer es recargar el seducir después de terminar yo me gusta venir al debug y mientras se carga me habilito los servicios borro mi ftp y puedo hacer juegos también mientras exporto e importo borro mis archivos del export que ahí sigue generando en cada minuto ha generado todos los archivos y puedo hacer borrar ahí está limpia y aquí lo que hacemos es que recargamos el servicio cuando estoy en esta función ¿para qué? para ver que lo último que estoy aplicando y lo último que he hecho está corriendo es lo que está funcionando ahora me tiene que hacer la desconexión del ftp está haciendo una limpieza aquí está haciendo un pulgado por día tiene activadas las opciones del pulgado vamos a quitar usuarios vale estaba aplicando un pulgado de datos la cámara ella misma en alguna de las configuraciones que hemos dejado hecha o algún en alguna demo anterior se había quedado activada listo recargo el servicio esto es lo que digo cuando hagamos cambios esto sí hay que hacer una recarga me voy al debug voy a servicio aquí ya está ha hecho sus intentos de conexión lo vemos en el registro del ftp el ftp podemos usar un file sila podemos usar cualquier servidor que esté autorizado por ejemplo en algunas empresas los de informática pues autorizan aquí sigue haciendo las exportaciones el archivo de importe está ahí aquí hizo las exportaciones si nos vamos a los listados cada minuto lanzará su conexión para intentar traerse el archivo se hizo el purgado y se ha borrado todo entonces ahora en un momentito lo que tiene que hacer es cargar el archivo de nuevo y hacer la recarga de las listas y la recarga de las matrículas que le hemos dicho que tiene no me está cogiendo el archivo hizo la exportación todavía no ha hecho la importación aquí se hizo la importación que le hemos dicho Vamos a hacerle la recarga con su archivo. Vamos a tener que hacerle un reseteo, un reinicio a la cámara porque ya no me está contestando. Parámetros. En la parte de reiniciar, de restaurar, tenemos la opción de reiniciar la cámara. Y le mandamos un rebote. Mientras reinicia, vamos a ver que vuelva. Ahí todo bien está. Les comparto los archivos que pueden encontrar en nuestra web también. De la presentación. Y el manual de la cámara, que como les comento, esta cámara está basada en la serie 8000 nuestra. Y ahí les adjunto el manual también de recarga. Con el usuario y las configuraciones junto con el token, con el token. Y el documento, el resto de documentos para la configuración sobre biosecurity y las demás integraciones. Esto lo tienen que hablar por medio de nuestro comercial. Y ahí nosotros les proporcionaremos el software de instalación y las demos y demás. Vamos a ver que vuelva. Nos vamos a las opciones del EPR. Tenemos nuestra cámara configurada. En los carriles. Entonces, en listas, como vimos, tenemos para generar las listas de las matrículas y las diferentes opciones. Vamos a hacer una importación del archivo de ejemplo que vamos a usar, clase de este CSV. Entonces, el archivo CSV, recuerden, tiene que estar separado por puntos y comas, si no, no funciona el archivo. Cuando hagamos la importación o manipulemos el documento. Vamos a import. Ahí está cargando el documento. Ya acabó. Hacemos un refrescar. Vamos a cargar. Algunas veces tarda un poquito en volverse a ver las listas. Hasta que es procesada por la cámara en qué apartado va cada matrícula. Si tenemos muchas matrículas, pues va a tardar un poquito. Aquí en no autorizar placas, placas autorizadas, ya tiene una. En placas registradas tiene 180. En waitlist no tengo ninguna. En blanklist no tengo ninguna. En listadas no tengo matrículas. Y todas las matrículas, tampoco tengo el resto de funciones que realizamos. Recuerden siempre, importar en todas las placas, todas las matrículas. ¿De acuerdo? Si queremos realizar una exportación, nos vamos a todas las matrículas. Y en la exportación generamos nuestro archivo manual o nuestro CSV. Entonces, picamos, pinchamos encima del archivo y lo guardamos. ¿Vale? Y si queremos exportar el XML, pues igual, a la exportación del documento. Y aquí en descargas tenemos el archivo XML. Control a las configuraciones. ¿Vale? Lo podemos usar como archivo de ejemplo también para generar nuestras propias placas. Nuestros propios licitados. El CSV, ¿vale? El CSV importante. Que algunos clientes ya nos han consultado. Que no se abre, no funciona. Siempre puntos y comas, ¿vale? Hay que convertirlo en formato CSV o con un editor de texto normal y corriente. Pero lo importante es lo de puntos y comas. Si hacemos la importación como puntos y comas, van a salir listados y no va a haber ningún problema. ¿Cuál es el problema? En el caso de que ese mismo documento lo marquemos como coma, ¿no? Si ya hacemos la importación, ese documento lo vamos a ver bien. Pero cuando realicemos el guardar o cerremos ese documento, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si le llamamos 0, 0, 0, lo guardamos. ¿Vale? Y decimos, pulsar el formato CSV. Pues nada, por mi parte nada más. Si tienen alguna duda, nos pueden contactar. Que tengan buena tarde. Gracias. 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 Gracias.